Arranca la primera batalla octavo Quiero a todos quitando, dale, no sea muerto, dale En 3, 2, 1 Haciendo arte por todas partes Sacando las ganas de comer Tengo hambre, lo hago porque tengo sangre Tanto miedo tener de arrancar El teatro de la guerra nos favorece a los cobardes Yo lo pones excusas como un ganador Fíjate que entro con talento y juego cual De Sabato, fíjate en rap, de nuevo soy ajedrecista Caparón, no me puedes ganar, soy un hacha Pero pa' Ragnarok Guacho, ustedes no saben nada, justamente rap en los pareados Vos entraste con hambre y de tanto rap te fuiste empachado Yo salto a todos sacando pareados HKRA en el área está comandando Pero vos juegas ajedrez, guacho, sos un quebrado Acostumbrado a ser al fin y correrte pa'l costado No me corres, me apuntan las torretas Porque estoy rompiendo torres Hijo de puta que mi rima ya arrasa No importa donde sea, sabés que mi rap desplaza No importa si sea en esta o sea en otra plaza Es el mamá y hoy el man se va golpeado pa' su casa Empiezo empachado que está flasheando Empiezo a vomitar, bla, sigo mofando Así de corta hermano, así de corta pana Vos dejado de verga el vito de la... Ok, 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 ok... Vos fijate cómo en el combate te pongo en los puntos Bambito de drama, pero yo te doy un discurso Te hago un bate pastor y te enseño a perder en tres turnos En tres turnos Yo salgo en uno así de cuadrado Vos estás vomitando Los giles son el rap que después terminan re quebrados En la plaza lo descansan, en la casa mandando ¿Y no te duele saber que sos tan quebrado? Que quitar tu hambre le termino de hambre al que está al lado Sí, me termine trabando Pero el arte del freestyle es seguir improvisando ¡Blooo! Voy a seguir improvisando Vomita y come yo, bambito, sigo escabeando Fíjate guacho como de nuevo voy al mando Quiero arranjar corvo y no bajar los tijonados Es seguir improvisando sin ser un estúpido Cuatro contra mamba es el enemigo público Te vengo a todos De todas formas la banco solo El enemigo público yo te cambio la brújula Fíjate que entro con talento y rimo con el brújula Me parece que rapia mal en esta cúpula Como una conversación toda escrita en mayúsculas Guacho, ustedes dicen que son buenos, no son para nada Camarada, lo saco así, lo dejo de cara El gordo dice que primero escabea y después vomita Obvio que vas a ir escabeando si no le sienten sabor a nada El enemigo público de la cena Todos quieren ser la festa hasta que llega en cuarentena ¿Lo entendiste guacho? Mi rap real no es cuarentena No lo sacan en 40 días Última Sabes que no la inventa Tu rap no puede saber que ahora mismo pierde cuenta Este raperito no la entiende, es un mal morta Yo no siento el gusto y vos sentes el gusto de la derrota ¡Tienes gol! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Estamos listos? ¿Se volvemos a dar cuenta en 3, 2, 1... ¿Para agua o mama? ¡Mama, mama! ¡Mama y paraguas, réplica! ¿Es acumulativo o cómo? Esos dos Y bueno, tiene 3 mama y 3 paraguas Es réplica Depende, ¿por qué es acumulativo o es por cantidad? ¿Por qué es cantidad? ¿Es réplica? ¿Es cantidad, réplica? ¿Por eso es cantidad? ¿Es cantidad? ¿Es cantidad? ¿Entonces réplica? ¿Es réplica? Digan, por si parado... ¿Claro es? ¿A quién vota, te espejo? Yo, ya, Sina A mama y a él, un voto para mama ¿Vos? A mama y a él, dos a dos ¿Mama y paraguas? 3 a 2 ¿Puedo tirar el paraguas? 4 a 3 ¿Has dicho más profundo? ¿Para mama y a él? Sí, pasó mama entonces ¡Pasa mama! ¡Pasa mama!